Hola chavales, aquí os traigo el primer capítulo donde vamos a jugar el modo historia del... del Injustice. A ver qué tal es. Aunque me han dicho que es más corto que los Mortal Kombat. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Nuke? ¿Dónde vas a comprarlo? ¿Qué? ¿Quieres una? Pfff... ¡Copybet! ¡Suscríbete de él! ¡Estoy tratando esto! ¡Ah! ¡Hoo hoo! ¡You drugged me! ¡Made me...! Lois... ...my son... First Krypton, now Metropolis. People you love tend to blow up, don't they? Huh? Superman, don't! ¡Ah! Eh... That's why I like you, Superman. Tú eres mucho más gullible que... ¿Crees que puedes tener una familia? Que me llenar, me va a ser mágico. Y ellos serán seguros. Tan grande, tan mal. Ha, ha, ha. Ahora salga, así que puedo salir de aquí. Tengo mucho plan para hacer para topar esto. Eso es suficiente. Sé que es pronto, pero... ¿Crees que te va a volver? Tal vez no te matarás a tu siguiente familia. Que raro, ¿no? Que Superman... ...en otro lugar. No. 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 ...is detrás de nosotros. Estás tan inteligente. ¿Estás Luthor's pet ahora, Deathstroke? Su dinero es verde. Y como un bonus. Tengo que matar a Batmans. Joder. Oh no. Qué cabrón. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Quiet. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Green Arrow, what was that? Thunder of the Gods, Flash. Thunder of the Gods. What does that make us? The poor slobs will clean up the mess. Now, if there are no further interruptions... Took me almost two minutes to break your encryption. Nice work. Faye. Bueno. He esperado mucho tiempo para esto. Now I break your back. Oh, no. Ah. Oh. Yeah. Oh. 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 hola, otra mano bueno, no se está dando mal you're testing my patience resign to throwing toys time to teach you humility fire again this will enlighten you you're sweating no 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 superman report i can see the headlines justice league fails cloud kills me you gave him a nuke most of the league dies and superman's beloved city is vaporized i console the masses by offering to rebuild it in my own image of it was done this is batman code red everyone to these coordinates now you oh baldy said remember to yeah there we are mr j okay it works oh back to the van harley bats and i need to talk batman go no no one likes a third wheel no 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 ¿Dónde coño se han ido? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Esto es de alguna manera tu culpa? Metropolis, y aún... Quizás yo estaba demasiado emocionante antes. Yo estaría bien sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! vamos a procurar yo que es ¡Gracias! 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 ¡Eres divertido! ¡Eres divertido! ¡Gracias! 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 Amateurs. Next time wipe your drive. They're not insurgents. Just some punks. Like that Joker clan idiot we almost had. Still can't believe we freaking lost Batman. Yeah. Let's hope the big boss doesn't find out. I'm in a nightmare. ... Bueno. El primer capítulo de Batman. Ya lo hemos hecho. Y aquí nos hemos quedado en el Green Lantern. Que toca ahora. O eso parece. Así que nada. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo.